¡Muy buenas noches! Bienvenidos todos, estamos aquí en Por el Mundo. Miren dónde estamos. Mirá dónde estamos primero, mirá mi look total black. ¡Qué divina! ¡Sol black! Es de los sol black. Los sol black. ¡Huca chaca! ¡Huca chaca! ¡Huca chaca! ¿Cómo? El disfraz de morcilla. Ya, ¿eh? ¿Cómo que tal la valla? Ahora vaya. Hermosa la valla. ¡Mani, mani! El VIP es de este lado. Dejemos a estos de ese lado. ¿Por qué le tiran partidos? Estamos con una muestra que es maravillosa. Estamos en el Jardín de Plant, que vendría a ser como el botánico de acá. Jardín de planta. Atención porque es muy, pero muy antiguo. Es de 1635. ¿De la época de Napoleón? No, antes todavía. Es de Luis XIII. Claro, Napoleón es del 1800. Esto es un siglo y medio antes todavía. ¿En serio? Claro. El rey Luis XIII había decidido que todo esto... Miren, por allá hay una pista de lo que vamos a recorrer un ratito, que es bellísimo, fuera un jardín medicinal. Él quería plantar acá todo tipo de plantas para que los médicos que él tenía estudiaran cada planta y vieran los beneficios. Imagínate que un montón de las cosas que... Bueno, casi siempre sale de las plantas, pero hay como herboterapia, no sé qué. Bueno, imagínate que un montón de las cosas que hoy en día uno consume, que dice, ¡ay, el té! El té de tal cosa sirve para esto y habrá sido investigado por estos médicos que usaron todos estos jardines de forma medicinal por decisión del rey Luis XIII en 1635. Un genio, Luis, igual. Un avanzado. Bueno, hoy en día, obviamente... Le mandamos un beso. Le mandamos un beso si lo estás viendo, Luis XIII, pero era un reignorante. Bueno, pero hoy en día se ha transformado en una muestra de iluminación única. Mirko está excitadísimo. Está fascinado. Y arroba León y te cuento. Son los dos hijos nuestros. Son los niños, claro. Bueno, vamos a recorrerlo y ver esta maravillosa muestra de luces y vamos a comenzar viajando. En este caso, nos vamos a meter en la Iglesia del Sagrado Corazón. ¡Wow! Hermoso, no se lo pierdan. Grandes historias, mira. Ahí salieron del baño. El baño es gratis, pero bueno, está en el ciclo de lavado, como estamos también en esta época de COVID y todo. Todo se limpia con lavandina, se termina de limpiar. No tiene un sensor adentro, porque lo quisimos cerrar, Fernando, y no pudimos. Como siempre, la vivada, la vivada. Quisimos cerrarlo para que le tiren lavandina y esas cosas no funcionan. No, 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 no. Sí. No va a pasar nada. Se piso y ya. Tiene miedo. No tiene miedo. Son varios automáticos que se limpian automáticamente. Ahí se cerró. Ahora se va limpiando. Se cerró todo adentro. Por el equipo que estaba listo para usar. Se movió. Se moró, se mueva. ¡Ay! A ver si está limpio. Ah, divino, mirá. ¡Chau! ¡Chau! Salimos del baño y ahora sí nos vamos a Sacrocro. Sacrocro. Sagrado corazón. Exactamente. Vamos a Sagrado corazón. que mirá, es un funicular, pero subís y bajás de la puerta. Es eso que está bajando y subiendo. ¡Ah! Y bueno, lo que tiene es que te llevan con la misma tarjeta del subte. Es buenísimo. Así que es súper cómodo. Es tu primer funicular. Ay, sí. Es que existe. No. Tuve farúnculos, pero funicular no. Claro. Este te va llevando, ¿ves? Para arriba de la montaña. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Bueno, ya hemos llegado aquí a la Iglesia Sagrado Corazón. Justo hay un... Simulacro. Un sumilacro. No, es un simulacro que están haciendo como si estuvieran bajando una víctima de allá arriba porque es todo... Porque la estaban subiendo, no sé. Subiendo y bajando, pero bueno, ahí están los bomberos. Es un simulacro. Claro. Dios quiera que así sea. El Sagrado Corazón le dicen el diamante de Francia porque está construido con calipso, que es una piedra. Calipso. No, no. Pará. Vení, vení. Antonella, por favor. Antonella, pa' mi orden. ¿Qué es un diamante? ¿Qué es un diamante? No, no. ¿Qué es un diamante? Ah, calipso. Calipso. Pregúntale a ella. Llegamos arriba y mirá la vista que hay acá. Me encanta esta vista, es fabulosa y todos los candados. Amor. Leo. Ahí está, arroba Leo Alturria. Compré un candadita para poner acá. Nuestro amor. Bueno, lo ponemos. Cómo me engancharon la puta. Ya frente a la iglesia del Sagrado Corazón y tiene 24 horas abiertos. Claro, es una iglesia oratoria continua. Cualquier persona puede venir acá a rezar en cualquier momento. Y si venís después de las 2 o 3 de la mañana y estamos todos durmiendo, básicamente, quién te va a abrir va a ser el cura que esté de guardia. Claro, de turno. Ahí al costadito es la casa de los curas. Tocan la puerta, tienen un túnel, un puentecito interno. Pasan por ahí. Claro, se conecta. Vos lo vas a las 4 de la mañana, tengo un pecado. Toco el timbre y ellos abren. Exacto. Uno que esté de guardia te abre y vos venís y rezas. Tienes tantos pecados como Lizy, o sea. Ahí te prestan un colchón. No, pero debe ser por alguna urgencia, ¿entendés qué sé yo? No, debe ser. 24 horas abiertos, los curas, mirá. Exactamente. Más de una mega mansión, te digo. Bajamos la luz, es todo por respeto. Allá tenemos el mosaico más grande del mundo, hecho con mosaicos. Exacto, con Venecita. Está hecho todo con Venecita y es hermoso, se ve divino. Y como acá en Francia la iglesia está separada del Estado, el Estado no financia absolutamente nada de la iglesia. Entonces, la gente viene a rendirle culto, por ejemplo, a Santa Teresa. Y acá está justamente Santa Teresa. Y uno puede poner velas y las compras de forma digital, que esto es súper moderno. Mira, puedes comprar de 10 euros o 10 euros, lo puedes pagar con tarjeta de crédito, te dan la vela o la moneda, es como el nuevo mundo, ¿no? Es súper digital para los creyentes, que también pueden hacer monedas y hacerles los dibujos de los lugares de acá, ¿no? De la iglesia y todo, las podés imprimir en las monedas acá con las máquinas. La modernidad mezclada con la iglesia. Acá estamos de regreso. Bueno, Mirko se pone nervioso porque piensa que son de verdad. Y aparte porque piensa que las medusas, ¿qué hacen? Claro, no sé, ahí estamos llegando a un sector de medusas, ¿no? Esas, mirá, son como... No, no, quiero irme a... ¿Qué, tenés miedo de las medusas? Tengo miedo que son de verdad. No, no son de verdad, son de mentiritas. Es para que uno aprenda cómo viven las medusas, pero no son de verdad, porque no las vamos a ver por suerte. ¿Vos sabés qué tienen esas medusas? ¿Qué? ¿Qué tienen eso que cuelga ahí? Filamentos más venenosos. ¡Ay, Dios! ¿Cómo sabés que son filamentos esos? Sí lo sé. Sí lo sé, de verdad. Está empezando a llover un poquito fuerte. Bueno, aparte... Filamentos, como el agua misma que tiene filamentos, ¿o no? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! Quiero salir al camino del pasillo. ¿Ustedes querés ir para allá? ¿Sí? Bueno, ahora vamos para allá, porque estamos llegando ya a la muestra de los dinosaurios. ¡Ay, no, mirá! ¡Ay, es hermoso! Vamos a darnos vuelta para que lo vean ya un poquito. Para que puedan disfrutar. Y ahora les vamos a mostrar todo este jardín de plantas. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! No tengas miedo. Son peces gigantes. No hay que tener miedo. Son peces gigantes esos. Mirá qué lindo. Acá aparecieron los primeros cetáceos. Esos monstruos este chico. ¡Ay, esperá que se me cae! Sí, esperá. Ahí está. Son los primeros cetáceos, ¿verdad, Mirko? Sí, son los primeros cetáceos. Tiene razón Mirko. Claro, Mirko siempre dice la verdad. Muy bien. ¿No son impresionantes? ¡Va! ¿Cuáles son los cetáceos de todos estos? ¿Estos de allá? Allá, claro. Los peces, mirá, son muy bonitos. ¡Va! Este es lindo. Muy lindo son. Estos son los primeros crustáceos. Crustáceos y cetáceos. Muy lindo toda la muestra. Siempre digo la verdad. Porque tengo conocimiento. Porque tengo conocimiento. Muy bien, muy bien. Bueno. Se ha alargado a llover, cosa que podía haber pasado en algún programa y finalmente sucedió. Bueno, la asunta es que nos pasa, ¿no? Sí, la asunta es que nos pasa de todo. Las aves acuáticas son ellas. Muy bien. ¿Qué dijiste? Las aves acuáticas son ellas. Las aves acuáticas son ellas. Mirá, ese es una ave acuática. Muy bien. Que es un pulpo que vuela con esas alas y se mete al mar a nadar. Ah. Tiene un vocabulario que yo te juro que sorprendo cada vez que habla por la gente de los alas. Yo no entendí todavía. Las nadas ahí abajo son aves acuáticas. No te puede... Bueno, puede ser. Tiene los ojos atrás y la cola ahí. Bueno, en realidad tiene... Y todo así un caso. Y tira envenenoso a todos los enemigos que están abajo del agua. Para defenderse. Para defenderse. Y si hay un niño nadando y los pincha, se salva así, le tiene un veneno y se muere. No, no, hay que tratar de protegerlos. Hay que protegerlos. No, pero vos sabés que tiene un poco de razón porque en realidad es mentirita, claro. En Malasia nosotros encontramos un pez que camina, que es increíble, lo habíamos visto y todo. ¿Dónde está el pez que camina? Claro, en Malasia lo habíamos visto, yo lo vi cuando era... Y son en realidad los primeros peces... ¡Me estás aplastando el dedo! ¡Pero perdón! ¡Ay, necesito el paraguas! Bueno... Yo lo tengo. Cuidado, pero levantalo porque si no nos salimos bien. Un pequeño monstruo. Bueno, y habíamos visto un pez que salía caminando, que es la evolución de cómo después surgieron un montón de animales. Dicen que es el pez más viejo de la historia. Yo lo había visto ahí en Malasia. Bueno, cuidado, estás tapando todo. Bueno, vamos a seguir viajando, vamos a ir a la Fundación Louis Vuitton. ¡Sí! La historia del hombre más exitoso... Bueno, la historia más exitosa del hombre más exitoso de Francia. Soy divina, pero estoy mojando. Ahí está. Soy divina, pero... Vamos a conocer. No ropa los huevos. Fundación Louis Vuitton, aquí. ¿Qué tal? ¿Abeque? Moi. ¿Qué tal? Oh, bonjour. Gracias. Mucho. Es todo lo que podías decir. La letra de los temas. Pero estoy fascinada. Igual como te gustó. Ay, Francia es tan bonito y París también. Mirá que es este edificio que tenemos detrás. Ah, mirá vos. Una maravilla arquitectónica. Es del arquitecto Frank Guerri. Guerri. Es canadiense. Exacto, o sea, de Canadá. Claro. Ha hecho el Museo de Bilbao, ha hecho esto, la Barceloneta. Un montón, un montón de cosas. Bueno, y esta es la Fundación Louis Vuitton. Y esto es espectacular. Y mirá cómo simula una especie de barco con sus velas y todo. Es una maravilla de arquitectura. Vamos a entrar, vamos a conocerlo más y vamos a contarles la historia de uno de los hombres más famosos de la historia, redundantemente, que es Louis Vuitton. Ya estamos dentro de la Fundación Louis Vuitton, ¿eh? Re diosa ella, ¿eh? Mirá, sos Virta Legrán cuando bajaba las escaleras, ¿te acordás que decía Rosso Rococó Rosado? Pero tomá, lo está pasando desde Louis Vuitton. La señora ya baja de su recámara, la señora Vuitton. Bueno, Luis hoy. Es verdad. Bueno, miren lo que es la arquitectura de este lugar, que es maravilloso. Toda esa estructura allá, las escaleras. Este es el salón donde se hacen recitales. La historia de Louis Vuitton es realmente fascinante porque era un chico de 16 años que en 1837 decidió venirse a París solo, sin dinero. Y que hizo, justo tuvo a un señor que se llamaba Marantz. La suerte, se conocieron. Se conocieron y empezó a ser como su asistente. Y entonces ahí empezó a trabajar y él vio un detalle, que la gente de aquella época viajaba obviamente en carreta, viajaban en barcos y se le destruía todo el equipaje a todo el mundo de tanto movimiento, el carruaje y todo eso. Entonces dijo, ¿qué si lo revestimos con cuero y lo hacemos más resistente para que no se arropan después de un solo viaje? Exacto. Y ahí llegó la idea magistral de hacer baúles grandes para las grandes señoras que tenían que llevar tantos vestidos. En vez de llevar pequeñas cositas, llevaron un baúl gigante. Y se transformó en la persona más buscada de Francia. Todos querían tener un equipaje de Louis Vuitton. Mirá vos, qué apasionante. Estamos hablando de 1837. O sea, imagínate el legado que dejó ese señor. Hoy en día no solamente es uno de los lugares más importantes en el mundo, en ropa y en equipaje en especial, sino que además tiene su propia fundación que es maravillosa. ¿Qué es esto? Con el arte, con el máximo arte del mundo. Vamos a recorrer un poco más. Vos tenés otra historia también para contar. También tengo otra historia para contarte. Algo que me afecta con el señor Louis Vuitton, así que probablemente se arme escándalo. Seguimos con la fascinante historia de Louis Vuitton acá en una de sus casas, ¿no? Exactamente. Yo tengo mi teoría propia, que escuché una vez o alguien me contó, pero nunca me crean a mí. Porque yo siempre capaz que me dijeron dos cosas y yo todo lo demás lo inventé. Que resulta que una vez, dice, compraron un montón de cuartos. Uno de los logos, uno de las telas de Louis Vuitton, compraron un montón, un montón, porque estaban por hacer la concesión para el tapizado de unos trenes. ¿Qué pasa? Resulta que la concesión se cayó. Entonces, ¿qué dijimos con esto? Empezaron a hacer los bolsos, las carteras y todo eso. Y ahí terminó Fin. Ya estamos en la parte externa de la fundación Louis Vuitton y la verdad que acá se ve bien la arquitectura de Guerri, que es maravillosa. La fundación así, esa de la vela abierta, no sé cómo se dice, está buena. Está también en Bilbao, hay otra construcción del mismo arquitecto, que es bellísimo. Pero bueno, queríamos contarle algo más todavía de la historia también de Louis Vuitton. Que fueron, en el año 1886 se dieron cuenta que había un problema. Estaban todos los baúles, todo el mundo los compraba, todo el mundo le encantaba, pero había mucho robo en aquella época. Entonces viajabas en un tren y cuando volvían el baúle estaba o vacío. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Los encargaron de los cerrajes, a los cerrajes agregarle el candado. El candado, se llama el sistema Tumble y era tan, pero tan eficiente que lo creó Louis Vuitton con su hijo, que lo desafiaron a nada más y nada menos que a Houdini, el gran mago ilusionista de aquella época, a que se metiera dentro de un baúl de Louis Vuitton y que intentara escapar. Y que dijo Houdini, no aceptó. Entonces quedó como que perdido. Era imposible, como que era ese... Tan seguro. Era muy seguro. Así que ahí se hizo como un clásico, un clásico. Todo el mundo quería esos baúles porque no podías robar nada. Claro, no podías hacer nada, no podías olvidar. Pero tan bellos, ¿eh? Bueno, y hoy en día tenemos este lugar maravilloso también como legado de esta marca. Como legado maravilloso. Nosotros, bueno, ustedes lo ven gracias a nosotros, pero nosotros venimos siempre, somos muy habituados. Nosotros siempre venimos porque aparte el arte es parte de nuestra vida y nosotros somos... Está en nuestro ADN. Está en nuestro ADN y somos también sinónimo de cultura. Y acá tenés un pedazo de tostada de día a la mañana. No se dice tostada, se dice tostada de... Y hemos llegado al final de este recorrido, de este hermoso lugar de Louis Vuitton, que bueno, obviamente nos eligieron a nosotros como dos referentes... Embajadores... Embajadores de la cultura. De la cultura y del estilo. Exactamente. Porque hoy tengo puesto en mi parte superior un hermoso suéter en los colores rojos, en colores negros. Y en la parte inferior un jean chupín que acompaña con unos botones plateados con brillo. El gurú de la moda que la amo, no lo escuchaste, no más. Bueno, pero hemos sido elegidos como gurú de la cultura y estamos acá mostrando lo que es... Lo que es la escalera que no es escalera. Es hermoso el edificio, es hermosa la arquitectura y se lo queríamos mostrar la fundación de uno de los hombres más importantes de la historia de la moda. Bueno, nos acabamos de agarrar un poquito de viento y se nos destruyó el paraguas. ¿Qué hacemos con esto? Esperá, no nos pueden dar otro, esperá. A ver, vamos a cambiar de paraguas. Esperá. A ver, abrilo. A ver. Ay, Dios mío. Bueno, cosas que pasan. Cosas que van pasando. Ay, ¿dónde está el coso? Nos estamos empapando. ¿Qué hiciste? No, perdón. Sorry. Se salió para... Me falta que te caigas. Bueno, y ahora... Tercer paraguas. Bueno, acá estamos, ¿eh? Llegamos a la parte de los dinosaurios. No sabés cómo te estás viendo de hermosa. Ay, me imagino. Cuando viene que me sienta la lluvia. Nos estamos desarmando de a pedazo, nos agarró. En cualquier momento, en lugar de Mirko asustar su hielo de Rosario, los dinosaurios se van a asustar de mí. Bueno, pero esta es la parte de toda iluminación traída de China, donde además tiene movimiento. Y el movimiento. Y el movimiento, mirá. La boca, la cola, cada uno de los personajes, personaje yo yo, tiene movimiento, tiene como vida. Está buenísimo. Sí, sí, nosotros estábamos trabajando por esto, qué ganas de pasear que tiene con la lluvia, 5 grados bajo cero. ¿Sabés? Qué mala suerte, ¿no? Qué ganas, porque ya estás acá, decís, bueno, que... Pero igual el pronóstico estaba, que iba a llover. No pensamos que iba a ser con un semejante viento y con los paraguarrotos. Y las gotas se laven. Está muy frío. Pero bueno. No para de llegar gente. Qué ganas de pasear que tiene con la lluvia. Bueno. Pero es que aparte casi lo podés caminar de la gente que hay. Está bien que es una muestra hermosa. Pero está lloviendo, quedate en tu casa. Claro. Nosotros te tenemos que hacer peor algo. Ustedes no tienen que hacer peor algo. Levantá tu calma. Míralo por el mundo. Bueno. ¡Váyanos a mirar por el mundo! Bueno, ¿terminó de pasar la gente? Sí. Bueno, vamos para allá entonces. Acá tenemos todas las especies. Está cada vez peor esto. Me voy a tratar de acercar a ver qué tiene. Ese es el herbívoro. Ese es el herbívoro. Bueno, descubrimos algo. Es el herbívoro. Pero miren para allá toda la cantidad que hay. Los violetas, todos los colores. Es realmente bellísimo para ver en un lindo día. Exacto. Lo bien logrado que está en una noche. En una noche un poco más prudente estaría bueno. Bueno, pero digamos que la gente también entienda que estos bichitos pobrecitos pasaron lluvia, pasaron y no había paraguas. Totalmente. Ni cámaras. Nada. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasó? Lo bueno de esto es que me quedó un arma. Hagan todo. Hagan el compete. Ah, esa. ¿Cómo te gusta? Porque con esa espadea le encanta. Ah, esa, 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 esa. Bueno. La F de F. Bueno, vamos a continuar. Ya hoy. Hoy es el día que comienza el nuevo reality Marley Mico en Paramount+. Así que suscríbete en Paramount+. Y acá hay un adelanto de lo que ya podés ver a partir de hoy en streaming. Miren. Yo jugaba al pool con mi papá. Y íbamos a un bar que había ahí cerca de Villa de Lina. Me quedó como que ese es un juego que, no sé, que me conecta de alguna manera. Cuando jugaba con mi papá y con mi mamá siempre ganaba. Pero yo pensaba que era un genio. Hoy en día me estoy dando cuenta que me estaban dejando ganar. Con el palo le pego a esta pelota y pum, va para adelante. ¿Querés probar vos? Yo solo. ¿Vos solito? Porque ya sos grande, claro. Pero acá tengo un palito más chiquito. Mirá. Suavecito, ¿eh? Mi papá era muerto de orgullo. Aparte, Mirko es muy parecido a él. La mirada de Mirko es la mirada de mi viejo. La boca, la nariz. Me llamó mucho la atención. Digo, es el viejo. Mirá cuando seas más grande y vayamos a jugar. Juguemos como jugaba yo con mi papá. ¿Bien? Vamos a hacer campeonatos. Yo creo que no hubiera estado rebosante de orgullo. ¡Y ganaste! ¡Sí, guau! Perdiste vos. Perdí yo, pero ganaste vos. Así que muy bien, Mirko. Entonces me encanta ir conectándolo con pequeñas cosas. Te felicito. Muy bien jugaste, ¿eh? Ya podés encontrar la temporada de Marley y Mirko en Paramount+. Así es, suscribite ya mismo y la podés ver. Bueno, este es el listro saurus, que es como una especie de perro de aquella época. Tiene 247 millones de años atrás. Dos metros cincuenta, dice, debe ser de la longitud, ¿no? Claro, más o menos, dice los tamaños que hicieron, es más o menos el tamaño que tenía de verdad. La verdad que uno aprende un montón, porque aparte ve una cosa, desde acá se va viendo todo lo que detrás nuestro vamos dejando. Y todavía lo que falta es esta muestra del Botánico de París, que es súper original. Acá, por ejemplo, vemos uno que aprendimos un poco de esto en España, ¿no? Exacto, justamente veía ahí como, este es más pequeño, pero era así, no era ni mucho, ni menos fuerte, ni menos voraz. Pero ahí vemos lo que aprendimos en España, que decían que últimamente habían descubierto como que tenían plumas. Y acá lo vemos perfectamente, porque mirá como le hicieron todas las plumas. Claro, ahí nos contaron en ese lugar paleontológico. Claro, donde estaba el único dinosaurio. Era muy interesante, como que decían que la piel de los dinosaurios aparentemente no era así como... Con las escamas como uno se los imaginaba, sino que tenía como una especie de plumaje en algunos casos. Exactamente, eso es algo que se descubrió hace muy poquito. Todo es hermoso, mirá lo que son las plantas también, ¿eh? Han creado como un mundo de fantasía para los chicos y para los grandes, que es un paisaje bellísimo aquí en París, ¿eh? Ay, allá ya se ve todo, todo hermoso, no se puede perder nada, chicos. Mirá que lindo todo para allá. Bueno, ahora nos vamos a meter para seguir mostrándoles el Jardín Botánico de París, que es muy colorido y es muy, pero muy hermoso. Pero bueno, ahora llegó el momento de irnos al Arco de Triunfo, de mostrarles este lugar, que además hemos tenido dos móviles. Exacto, nosotros avanzamos muchísimo como profesionales, así que necesitamos gente que nos ayude. Así es, con grandes profesionales hemos hecho esta cobertura. Por el Mundo es una superproducción internacional. Es por eso que ahora tenemos dos móviles. Exactamente, tenemos dos. Vamos a dejar un móvil acá, el más importante creo yo. Y nosotros deberíamos irnos. Nosotros vamos a ir allí arriba a hablarles a ustedes desde allí arriba, ¿eh? Exactamente, y vamos a estar en conexión con nuestro móvil. Así que atentos porque lo que van a ver es espectacular. Nuestro especialista se quedará aquí. ¿Estamos listos? Preparados. Vamos, Arco de Triunfo. Y acá estamos, somos Lizzie y Marley en un momento muy especial de nuestras carreras. Exacto, un momento muy especial porque debutamos con nuevos formatos, figuras tan consagradas como nosotros. Necesitaba un apoyo, necesitaba alguien que, bueno, recién empieza y seguramente tendrá un montón de... Está armando su carrera. Claro, un montón de cosas que no sabe, que aprenderá con nosotros. ¿Su nombre era? No recuerdo porque recién arranca en el medio, así que que se presente nuestro móvil, ¿te parece? Que se presente, móvil por favor, móvil uno. Hola, soy Mirko, desde París. Muchas gracias, móvil uno. Gracias. Bueno, estamos aquí, sí, estamos exactamente en este lugar tan importante, con una vista hermosa de toda Francia, un lugar que siempre soñamos con conocer. Un lugar que, como vos decís, bien, de si sale y yo, Lizzie, Marley y Lizzie, obviamente, los grandes íconos de la cultura. Estamos acá en el coso este. Lo que vemos atrás mío es el marco de triunfo. Muchas gracias, móvil uno. Exacto. Bueno, hay más información, me está llegando aquí, esperen, sí, estamos, sí, en vivo, sí. Sí, sí, sí. Nos están diciendo que esto parece que era otra cosa antes de hacer el arco de triunfo. Claro, resulta, como ya les hemos contado infinidad de veces, el chabón este, el, bueno, un chabón acá. Era un rey, pero... Sí, un rey, no me acuerdo, sí, qué sé yo, no sé. ¿Cómo se llamaba? Luis 15 quería recorrer un elefante que tenía agua, pero no lo logró. Muchas gracias, móvil uno. Sí, exactamente, eso es lo que queríamos decir. Era Luis 15 y era una forma de elefante que iba a tirar agua. Es lo mismo que decimos nosotros. Sí, 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 lo mismo, pero bueno, es una gran oportunidad, hay que darle chances a las nuevas generaciones. Las generaciones, es verdad. ¿Vos sabés cuánto mide? Sí, obvio, es así como altísimo y también como súper ancho. A ver, móvil uno. Tiene 50 metros de altura y está ubicada en un jack-0-11. Tiene 8 metros de alta de 4 metros. Bueno, ¿quién construyó esto y cuándo fue? ¿En qué año? Bueno, años hace un montón de tiempo, o sea, esto es de antes, del pasado. No, hoy no fue. Ni hoy, ni mañana, ni pasado, esto es anterior. Específicamente, bueno. El barco de triunfo fue creado en 1806. Fue Napoleón por la parte. Para lograr la victoria, Actelis. Muchas gracias, Móvil. Y yo creo que básicamente lo que hizo fue repetir todo lo que nosotros ya sabíamos. El conocimiento nuestro, o sea, muy básico lo de él, pero bueno, ahí empieza. Pará, el agrandado, no te puedo creer. Me dice que quiere cerrar el móvil y quiere agradecer ahora, quiere dar su nombre. El barco de triunfo me parece a mí fenomenal. Ha sido un inforbre de París, de Mirko. Merci. Parece que tienen ganas de que desde casa lo hagamos nosotros. Dice que nos vayamos, que no hay problema. Que nos vayamos, bueno. Muchas gracias. Ah, está en vivo. Acá está, mirá. Hola. Hola. ¡Oh! Muchas gracias, Móvil 1. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Bueno. Eso no sale bien. ¡CREPS! Quiero comer creps. Móvil 1, muchas gracias. Vamos a comer creps con Móvil 1 y nos vemos entonces. Hasta luego. Desde este domingo nos veremos ahora todos los domingos a las 9 y cuarto de la noche con Por el Mundo Internacional y los viernes con Por el Mundo Argentina. Este domingo, Por el Mundo, desde Lyon, Francia, visitamos la casa de los hermanos Lumière. Acá tenemos la primera cámara de cine de la historia que le inventaron ellos y la presentaron en 1895 en París. En Lyon te presentamos el último mamut y dinosaurios de esas tierras. Lo que es realmente sorprendente es esto que encontraron acá en Lyon. Sí, sí, exactamente. Y a dos kilómetros nada más. Cerca del museo lo encontramos. Nos meten en una prisión donde tenemos que intentar escapar. Imaginate cómo nos fue. Nunca en Francia se vio un nivel de tarados. Este nivel. Surf Park. Lizzie y yo intentaremos hacer surf bajo techo. De no saber nadar a esto ahora. ¿Quién la saca del agua? Ahora va a ir a Carlos Paz a hacer surf. Un programa increíble desde Lyon. Este domingo, 9 y cuarto de la noche, por el Mundo, Nuevo Día, por Telefe. Mirá lo que son esos pájaros, con movimientos. Han hecho un trabajo bellísimo. La verdad que sí, uno para poder disfrutar. Este lugar es gratis durante el día, pero de noche te cobran 12 euros, porque, bueno, obviamente, de día todo esto no se ve. Mirá lo que es esta muestra acá, con una especie de ballena. La ballena, el agua, la ola, están todos los... Y tenemos acá, de este lado, si nos damos vuelta, toda la colección de todo lo que hemos visto. Y mirá, todos los crustáceos y todo lo que se puede apreciar. Bueno, nos agarró, ahora sí, un tornado. Perdón, perdón, perdón. Somos la nana fine cuando sacan el pasaje al verano. Nos agarró fuerte hoy. Bueno, nos vamos a despedir. Volvemos en un rato igual, ¿eh? Quédense aquí con Masterchef y nos vemos en un ratito. En un ratito, así que... Bueno. ¡Chau! ¡Tal vez! ¡Bienvenidos nuevamente! ¡Acá estamos! Lo que queda de nosotros. Bajó un poco la lluvia, por lo menos. Sí, sí, por lo menos este momento paró un poquito. Vamos a ver si después sigue, porque está así. Paquito, tampoco mucho, ¿eh? Como que, viste, la lluvia continúa. Para los que no vieron la parte anterior, les contamos que estamos en el Parque Botánico de París, que fue creado en 1635 por el rey Luis XIII, exactamente. ¿Él qué quería hacer? Él lo que quería es buscar que los médicos tengan un lugar donde estén todas las plantas para buscar la medicina a través de las plantas. Entonces empezaron a cubrir kilómetros y kilómetros de plantaciones, que hoy en día es el Jardín de Plant, de aquí, que vendría a ser como el botánico. Y hicieron esta muestra, que es una muestra china, donde trajeron dinosaurios y todas las especies de cómo fue la evolución de la Tierra y de la vida en la Tierra, ¿no? Pero bueno, si seguimos avanzando para allá, nos vamos a meter dentro de la boca del dinosaurio. Deberíamos darnos vuelta para que se aprecie bien cómo vamos a entrar. ¿Cómo vamos a entrar? Mira, allá está la boca del dinosaurio. Y vamos para allá, es como que... Este dinosaurio no, ese es Fernando. Pero bueno... Lo vemos siempre. Y aparte no se entra por la boca ahí. Tiene otra entrada ese. Casi se mata el viejo. Cuidado que hay gente acá. Bueno... Sí, vamos a verlo, si quieren, en el costado, para que lo aprecien. Está como el dinosaurio acá, tiradito como un perro. ¡Ay, qué chichichich! ¡Ay, cu 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 cu! Es como la dalma mamá de los dinosaurios. ¡Ay, sí! Dalma mamá. Bueno, vamos a meternos acá al dinosaurio. Nos metemos, ¿no? ¿Nos metemos al dinosaurio? Sí. Nos metemos como te podés meter vos al Teatro Lola Membrío y a verte a los Bonobos. Exactamente. Las entradas... Las pueden comprar por Platea Net. ¡Guau! Estamos acá dentro de un dinosaurio. Nunca había entrado un dinosaurio. Bueno, básicamente lo que se ven son las lámparas que creo que los dinosaurios verdaderos no tenían lámparas. Es un dato importantísimo. Acá está fantástico, quedémonos en tanga. Quiero mostrar mi total blanca. Y acá está en el dinosaurio. Claro, es como que entraste, te comió y te largó por atrás. Sí. Vamos a aprovechar para mostrarles hoy un especial del mundo oculto de París. Claro, así es. Los cementerios, las catacumbas, los vampiros. Todo, Dios mío, qué miedo. Todo en un informe especial aquí desde París. Estamos en el cementerio de París, donde, bueno, yacen grandes, grandes figuras de la historia, de la música y del arte, ¿no? Yacen de qué es, de, ya se cagaron muriendo. Yacen de Yacer. Yacen de estar acá. Bueno, Jim Morrison, por ejemplo, es uno de los más visitados. Justo ahí está saliendo gente. Él se inició en 1971. Exacto. A los 27 años, perteneciendo así al Club de los 27, el famoso, ¿no? Donde está Nelly Joplin, claro, Kurt Cobain. La gente viene y pega un chicle aquí en el árbol. Es como una especie de homenaje. Y van poniendo los chicles de allí. Y ahí está la tumba de James Douglas Morrison, que, bueno, falleció a los 27 años. No se sabe bien de qué. O sea, cuando vos mirás, dice que fue de un paro cardíaco. Ah, mirá. Pero se cree que heroína no, porque él le tenía fobia a las agujas. Así que no, no. No, no se hizo autopsia. Entonces no se puede saber si hubo, viste, un abuso de cocaína o algo. Pero, bueno, teóricamente fue un paro cardíaco. Lo que pasa es que era muy joven. Por el cuento de la bañera y todo eso, se podía presumir que sería la cocaína. Totalmente. Bueno, acá es muchos misterios. Y también se habla mucho de vampiros. Y estuvimos en un lugar de vampiros aquí, en París. Estamos llegando al museo de los vampiros. A ver. Se abrió solo la puerta. No. Esperamos. ¿Qué hacemos? No quiero pasar primera, que soy la típica chica linda. Pasá vos. ¡Ay! Ay, el micrófono. Acá está como la historia del vampirismo. Todo empezó con Drácula. Yo fui una de esas Transilvania. Y vos sabés que el castillo existe. Pero, bueno, decían que en realidad el conde existía, vivía ahí. Y que fue, fue, es que es conde. Son todos los tarajos. Es que esconde. Es conde. Si hay alguien que esconde. Algo esconde. Básicamente, es como un bicho que chupa. Chupacabra. Claro. Chupacabra. Ay, ay, no. Me va a chupar. Continuamos avanzando. Estamos buscando ahora la tumba de Edith Biaf, que es una también de las más visitadas. Exacto. Pero hay muchos acá. Hay muchísimas. Estás Oscar Wilde, Chopin. Chopin. Durante mucho tiempo, cuando había pestes aquí en Francia, no había lugar para enterrar. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo catacumbas bajo tierra. Aquí estamos 24 metros bajo tierra. Como había ya pestes por la cantidad de muertos que había en los cementerios, el rey Luis VI decidió entre 1780 y 1880. ¿Qué hicieron? Armaron todo este huesería. Claro. El cuchero. Se pueden recorrer medio kilómetro, así, de huesos, pero dicen que hay total 30 kilómetros bajo tierra de huesos y de cuerpos. Una de las historias más trágicas es la historia de Edith Biaf. Exactamente. Cuando nació, por ejemplo, el papá la había abandonado, la criaba la mamá. La mamá no tenía tiempo, entonces se la dio a su madre. La abuela lo que hacía era le daba vino en vez de leche. Porque le mataba todos los microbios. Claro, decía que de esa manera le mataba los microbios. Después la crió la abuela paterna y tenía un prostíbulo, o sea que se crió entre prostitutas. Y bueno, cuando ella tuvo su propia hija a los 17 años, su hija murió de meningitis a los dos años. Tuve una vida realmente muy trágica y fue una de las voces más hermosas de la historia. Murió a los 47 años de un cáncer de hígado. Muy joven. Muy joven, muy joven. Una historia realmente trágica que fue retratada en cine hace muy poco. Bueno, y seguimos mostrando lo que es el submundo también de París. En este caso, un lugar que hemos descubierto que son las cloacas donde hasta cocodrilos aparecieron. Ay, ay, ay. Estamos llegando acá. Todo esto son las cloacas de París. Ay, me estás cargando. Bueno, la historia cuenta que hace siglos atrás el agua que se utilizaba en París era toda del río Sena, pero ellos, digamos, defecaban y demás y tiraban todo de vuelta al río. Entonces, tomaban el agua. Toda defecada. Bueno, eso es lo que estamos viendo. ¡Oh! Es el agua estancada. Eso es lo que hiciste vos anoche. Lo reconozco, lo reconozco. Lo que hacen entonces es toda la, digamos, lo que la gente va lanzando en los inodoros y demás pasa por acá y se purifica y vuelve nuevamente al río Sena. Por eso el río Sena es un río que es muy, pero muy limpio, pero porque pasa por todo este proceso. ¡Ay, qué precioso! ¡Qué historias, eh! ¡Qué historias que hemos visto del París, de otro tipo de París, el París de abajo! ¡Por favor! ¿Qué pasó? ¡Por favor! Traigan unas papas fritas para ellos como las mías y para él y para él y para todos. Muy bien. Está sacado el lino. Bueno, hay papas fritas con raclet, ¿no? Sí, ¿vos podéis? Sí. ¿Mangez? ¿Volez vos? ¿Volez yo? ¿Volez mí? ¿Volez mí? ¿Volez vos? ¿Volez? ¿Volez manjaré? Sí, manjaré. Vamos a buscar, a ver. No para de hablar él. Bueno, ¿tenéis raclet? Ah, mira acá está el queso raclet. Bueno, esto es típico, típico de acá. Mirá, ¿ves? El queso se derrita así, lo cortan así, lo ponen encima las papas fritas. ¿Cómo tenemos uno? Ok. Ahí nos va a servir unas papas fritas con raclet. Delicioso. Sí, porque hace un frío. Nos venimos acá al kiosquito del lugar. Ay, las lámparas son divinas igual. Mirá lo que son las lámparas del botánico. Son de raclet Mancini. Vení con los muchachos, vení raclet, te vas a divertir, vení raclet, vení, no tengas miedo. Tenemos un frío, no podemos más. Ah, te ponen papas todo. Y ahí le ponen pepinillo y todo. Y ahora le ponen el queso raclet, lo calientan y le ponen encima. Le ponen claro, el queso. No sé lo que es el queso. No, nunca comí. Bueno, y tienen también vino caliente. Vamos a buscar con el frío que tenemos. A ver, sí, mi amor. Al lado de mí. Al lado de mí. Bueno, ahí voy. Bueno, vino caliente. Vino caliente, sí. Uno, due. Due. Le hablo en italiano, güey cosa. Porque le dijeron que soy de la RAI. Porque le dijeron que soy de la RAI. Es que piensaba que somos de la RAI. Pero bueno. Vamos a tomar vino caliente. Ahí nos traen la raclet. Y vamos a entrar un poquito en calor porque nos agarró la lluvia. Pero es divino el lugar, ¿eh? El botánico en Bozo. La muestra de luces que hemos visto hoy. Y vos, re diosa tropical. Yo estoy como que tengo el pelo de Moria. Estás muy... Rita, soy Rita Turredo. La pantalla de la pantalla de la C, pantalla de la C, pantalla de la C, Estás muy J-Low también, ¿eh? Muy J-Low. Bueno, mirá. Vamos a brindar. Ahora pagamos. Pero siempre hacemos lo mismo, ¿no? Después terminamos pagando. Porque veo que las redes nos ponen esto. Se fueron sin pagar. Juro, juramos que pagamos todo. Claro, porque nunca nos ven pagar. Siempre nos ven. Diciendo, después nos pago. Bien dulce. Y está riquísimo. Está en la raclete de... Sí, para manjar. Muy bien. Bueno, hagamos una cosa. Nos vamos a una pequeña pausa. Tras la pausa tenemos un montón de sorpresas aquí desde el Botánico de París. Ya volvemos. Y acá estamos nuevamente de regreso. Lo que me están poniendo en las redes me encanta. No, pero ¿sabes qué le quedó el lux a Vash? Chimo, el trufio me dice. La chimbo. Si faltan luces de ustedes, son dos dinosaurios. Yo en Instagram la filiata he casado con todo, mi amor. Sí, la verdad que sí. Muy parecida. No, pero le queda bien el look así de feina. No, me tomense el pelo. No, de verdad. No, me tomense el pelo. Para mí vos tendrías que salir siempre a la lluvia un rato. Te mejoras. Bueno, se me salió el guante y yo tratando de ponerme el guante. Bueno, ¿qué pasó? No. ¿Pero qué pasó? No. Ahí se movía. No es de verdad, tonto. Es como Mirko le tenía que convencer. Bueno, la verdad. Mirko sabe más que nosotros. Sí, sabe más que nosotros seguro. Bueno, con esta muestra hermosa aquí en París nos despedimos. Mañana vamos a estar por el mundo de Argentina. Me parece bárbaro. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Chau.